Que no, que no, no juegues conmigo Si no te dando esa confianza pa' que juegas Yo quise ser tu amigo Precisamente merezco otro respeto Que no, que no, no juegues conmigo Que la amistad tengo un concepto verdadero Por eso yo, te soy sincero Y te pido por favor, no juegues conmigo Por eso yo, te soy sincero Y te pido por favor, no juegues conmigo Tú sigas con la lengua afuera y déjate de cuento conmigo Buchilingua na' ma, eso eres tú, Buchilingua na' ma En eso hablas con la lengua afuera Y déjate de cuento conmigo Siempre hablando de mis temas Su repertorio es un esquema que perena Y te pido por favor, no juegues conmigo Y déjate de cuento conmigo Y déjate de cuento conmigo Porque la lengua se te va a caer 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 Y déjate de cuento conmigo Que la lengua se te va a caer 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 Y déjate de cuento conmigo De la lengua se te va, de se te va, de se te va, de se te va Voy a ser lenguas con falda, habla antiguo, habla en más nada De la lengua se te va, de se te va, de se te va, de se te va Habla de ella y de él, de ti, de mierda, de aquel no lo sabe bien De la lengua se te va, de se te va, de se te va, de se te va Todo tipo de comentario, oye los chismesitos del barrio De la lengua se te va, de se te va, de se te va, de se te va Hasta donde irá a parar, él no se cansa, diablos lo van a matar A la quien a la rey nada más Y de él no te cuento conmigo La lengua se te va a costar Y de él no te cuento conmigo Pa' que aprenda a respetar Y de él no te cuento